Porque soy como soy, sin razón me desprecias Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura No me dejas cantar en tus rejas como otros te cantan Ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura Porque soy como soy, se me va tu cariño Porque no hice dinero en el mundo, me estás derrotando Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe Y en dinero ni nada ni nadie podrá separarnos Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros Pa' poder olvidar